Yo te bendeciré en este nuevo mes, pero quiero que hagas esto. Deja el mes que ha pasado atrás y no vuelvas a acordarte de todas esas situaciones y personas que buscaron lastimarte. Venciste, estás de pie y eso es lo que cuenta. No has abandonado tu fe y estás listo para seguir luchando y volverás a ser victorioso sobre toda oposición y terminarás este nuevo mes triunfando. Quiero que de ánimo te llenes y que de tu mente se vaya la ansiedad. Te mando que en los días que vienen te aferres una vez más a mi palabra de verdad. Son muchas las victorias que vienen a tu vida y el éxito no debe distraerte. Pon tus pies sobre la tierra. Mantén tus sentidos alerta. No dejes de orar. Enfócate en el camino que tienes por delante. Y no desvíes tu mirada hacia asuntos insignificantes. Viene un mes de prosperidad. Hay muchas cosas importantes por hacer. Con todas tus fuerzas tienes que avanzar. Y cuando te sientas cansado, yo vendré a ti y te cargaré mis brazos. Te daré las fuerzas que necesitas. Te infundiré aliento. Ponte a pensar. Si estoy contigo y si nada ni nadie te puede derrotar, puedes llegar muy lejos. Si para mí no hay nada imposible y si has creído en lo que te digo, podrás lograr todos tus sueños. Muchos de ellos tomarán esfuerzo y tiempo, pero yo te daré todos los recursos, la inteligencia, la sabiduría, los dones y talentos. Sueña, sueña que llegas hasta un lugar donde serás bendecido con abundancia, salud y prosperidad. Donde tú y tu familia tendrán más que suficiente para repartir y para dar. Te he escogido para que tú y los tuyos sean de bendición para los demás. Y en los días que vienen, empiezan una jornada nueva. Así será, porque yo lo digo. Pronto verás grandes milagros y tu corazón será testigo de que mi poder es real y verdadero. No estoy tomando en cuenta tus errores y tus fallas. Yo te amé desde antes de nacer. Te he perdonado. Tú no me escogiste a mí. Yo te escogí a ti primero. He decidido bendecirte y lo haré. Recibe mi bendición con cariño. Acéptala con amor. Créela con fe. Mi presencia está contigo. Mi poder te acompaña. En donde quiera que estés. A donde quiera que vayas. En el cielo. En el mar. En la tierra. En todo lugar. Si cierras tus ojos. Si deseas oírme. Sentirás mi presencia. Yo siempre he estado aquí. Y si no escondes tu rostro de los golpes del viento. El aire que te hiere. Se convertirá en tu aliento. Porque mi poder. Es transformador. Y puede cambiar cualquier problema para tu bendición. Por eso cuando más dolido y golpeado estás. No mires hacia abajo. Debes tu rostro levantar. Y enfrentar. Y enfrentar lo que venga. Y enfrentar lo que venga. Usar tu fe como espada. Romper las ataduras que con tu ánimo acaban. Y levantarte. Alzar tus brazos. Y gritar a los cuatro vientos. Que jamás serás derrotado. Porque después de todo. ¿Quién eres tú? Eres hijo. Hija del eterno. En tu corazón. Vive la gloria del Dios omnipotente. Así que. A estar de pie. Eres llamado. A luchar sin desmayar. A derrotar ejércitos. A derrotar toda adversidad. No para que recibas aplausos. Ni para que saltes a la fama. Ni mucho menos. Para recibir riquezas vanas. Te estoy llamando a enfrentar el mundo. En el poder que yo te doy. A convertirte en el héroe humilde de corazón. Pero lleno de fortaleza. Que necesita tu nación. A establecer mi reino en la tierra. A traer bendición. Y vida. Para todos aquellos que amas. Y para miles más que aún no conoces. Pero que un día verás allá en la eternidad. Cuando todos ellos te agradezcan por no darte por vencido. Y porque nunca te creíste derrotado. Y porque gracias a una persona como tú. Ellos conocieron a Dios. Y recibieron vida eterna. Por eso. A ti te digo. Levántate ahora. Yo te voy a bendecir. Te multiplicaré. Y te llevaré por el mundo entero. A realizar mi obra. Si aceptas mi llamado. Dime que lo harás. Amén. Que ¿suscríbete al canal? Gracias por ver el video.